En el fondo de mi corazón, en este, nuestra historia de mundo ¡Cumbia! ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con Daikoku ¡Gosa! Los infamosos del barrio Y el frugli, Triana, Alexa y el infamoso Morales Todo lo que comienza tiene un final Ahora solo queda recordar Todos aquellos momentos de felicidad Los guardaré en el fondo de mi corazón En esta, nuestra historia de amor En conérico, el infamoso Johnny El inalcanzable, infamoso Aldi Sonido En india Napoli, el infamoso David Vázquez Con Daikoku Alex Vicente, el infamoso Jordan En Brooklyn, el infamoso Taspania ¡Gosa! 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 ¡Gosa!